Durante un operativo en jurisdicción del departamento de Zacapa, agentes de la Policía Nacional Civil capturaron a Juan David Cortés Rivera de 44 años. Es requerido por las autoridades norteamericanas por supuestos vínculos con el narcotráfico. Fue puesto a disposición de un juzgado y deberá esperar que se concrete su proceso de extradición hacia Norteamérica. Según las investigaciones, se ha señalado de manufacturar, conspirar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla que contenía una cantidad detectable de cocaína, que presuntamente sería trasladada ilegalmente hacia Estados Unidos. En lo que va del año, autoridades reportan la captura de 19 personas con orden de extradición, 15 de ellas vinculadas al narcotráfico.